hola a todos cómo están espero que muy bien en este vídeo les quiero explicar la manera en que me parece más rápida óptima y que vamos a la fija que no vamos a tener errores cuando instalemos repositorios o software de terceros en nuestra raspberry pi para los que no saben una raspberry pi es un computador en esta pequeña plaquita tenemos todo lo que necesitamos tarjeta de red por lan también ya tienen wifi puertos usb 3 y usb 2 puertos usb 3 desde la raspberry pi 4 en raspberry pi 4 y 5 ya tenemos dos salidas por micro hdmi que soportan resoluciones hasta en 4k se alimenta por usb c la raspberry pi 4 y 5 la raspberry pi 1 2 y 3 si no estoy dando una información incorrecta se alimentan por micro usb como instalamos el software en raspberry pi se hace por medio de memoria micro sd el puerto para insertar nuestra memoria está en la parte de atrás de la placa entonces en este vídeo les quiero explicar cómo vamos a instalar correctamente el sistema operativo y actualizarlo entonces lo primero que vamos a hacer es ir a esta dirección raspberry pi punto com es la software cuando ingresamos a la página web vamos a ir hasta la parte donde encontremos descargar para windows cuando primimos sobre descargar para windows automáticamente va a empezar la descarga del software como ustedes ven aquí ya está bueno yo ya tengo lista mi software instalado en mi computador como pueden ver ya tengo también instalada en mi cpu la micro sd que voy a utilizar para esto bueno entonces aquí primero nos dice que qué dispositivo vamos a instalar en qué dispositivo vamos a instalar en el ejercicio que voy a hacer es yo tengo una en este momento una raspberry pi 2 entonces la elijo en el sistema operativo entonces aquí es donde va lo importante aquí podemos instalar de una vez esta versión legacy es como una versión liviana para nuestras nuestra raspberry pi 2 en raspberry pi 4 y 5 siempre va a instalar full a menos de que elijamos una versión legacy que es más liviana entonces yo siempre les aconsejo utilizar la versión full que ustedes vayan a instalar del sistema operativo que ustedes van a instalar como digo vamos a instalar para raspberry pi 2 entonces preferible ingresar a esta pestaña que dice raspberry pi o es otros ingresamos y aquí si elegimos la versión full vale entonces elegimos la versión full ya entonces nos dice que vamos a instalar para una raspberry pi el sistema operativo full elegirá el almacenamiento cuando oprimimos ahí nos aparece nuestra memoria sd entonces yo la elijo oprimo en siguiente voy a decir que voy a editar los ajustes ya les explico por qué entonces aquí nos va a permitir conectarnos a la raspberry pi sin necesidad de instalarle us esto sin necesidad de instalarle teclado mouse pantalla entonces para eso es importante y colocarle un usuario y una contraseña entonces bueno en este caso mi usuario es ese que están viendo el que ustedes quieran y la contraseña vamos a colocarle la contraseña en este ejercicio voy a colocar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 si su raspberry soporta lan inalámbrica pues bueno lo eligen y si no no pues yo prefiero no elegirlo los servicios le voy a elegir que si activar ssh y autenticación por contraseña la contraseña es esta que colocamos nuevamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y miremos qué más opciones no voy a dejarlo así entonces en servicios elegimos activar ssh en general ya saben el usuario que vayamos a utilizar lo colocamos acá lo repetimos acá y nuestra contraseña le damos guardar decimos desea aplicar los ajustes de personalización del sistema operativo decimos que sí aquí nos dice que va a ahorrar todo lo que haya en la memoria cd le decimos que sí acá simplemente esperamos a que escriba todo lo que debe hacer el sistema operativo bueno después que termina todo el proceso de escribir de escribir en nuestra micro sd nos aparece este mensaje nos dice que ya podemos retirar la tarjeta de sd lector yo le doy continuar y voy a quitar la micro sd de mi cpu aquí tengo mi memoria micro sd donde acabamos de instalar el software de raspberry ahora la voy a insertar en mi raspberry pi bueno como ustedes ven aquí tengo es una raspberry pi de 2 gigas es generación 2 y le compré esta bonita caja entonces simplemente vamos a insertar nuestra micro sd la volví a sellar después que tiene la micro sd instalada simplemente le colocamos su fuente de poder aquí tenemos el led que nos indica actividad y la tarjeta y conectamos nuestra tarjeta de red y listo es todo lo que necesitamos para empezar a trabajar esperamos unos 15 segundos a que sincronice mientras esto pasa necesitamos un software un par de software más el primero que vamos a buscar es algo que se llama advanced bueno un escáner de ip ok vamos a esta dirección y automáticamente él debe empezar a descargar el software como ustedes están viendo en este momento y lo voy a ejecutar entonces aquí me dice yo le digo que en español yo le digo ejecutar esperamos que haga su operación de instalación y listo entonces en este momento yo le voy a decir que explore y él me va a mostrar las ip de los dispositivos que tengo conectados en mi red en este momento ya en este momento me está mostrando este que dice raspberry pi foundation entonces me dice que está en la dirección 192 168 119 este dato es muy importante necesitamos el software para hacer la conexión por red con nuestro raspberry hay un software que tiene un nombre algo jocoso bueno al menos así suena en latinoamérica es un software que se llama putty con doble t y y lo vamos a descargar desde esta dirección que están que estoy colocando el código qr que ustedes ven sobre la dirección si ustedes lo escanean los va a llevar directamente a la dirección de descarga entonces vamos a instalar a descargar putty con doble t vamos a oprimir acá en descarga aquí lo tenemos entonces ese es el que vamos a descargar automáticamente le empieza la descarga ya lo tengo en mi sistema en mi sistema operativo instalado así que simplemente lo voy a ejecutar listo entonces aquí nos pide la dirección de conexión entonces mi dirección de conexiones 192 168.1.19 el puerto siempre va a ser el 22 vamos a decir que open aquí nos está diciendo que si aceptamos la conexión yo le digo que sí aquí ya nos dice que nos podemos loguear entonces cuál era el usuario recuerden que habíamos puesto un usuario en las opciones de instalación de el software de raspberry entonces en mi caso era crono 2 enter ahí me pide el password entonces habíamos dicho que era 1 2 3 4 5 6 7 8 9 no va a aparecer el dígito tranquilos ustedes cuando escriben no van a aparecer los dígitos ustedes simplemente escriban y lean enter y ya tenemos conexión desde que aparezca este signo de dólar ya tenemos conexión entonces aquí es donde vamos a empezar a utilizar algunos comandos aquí tenemos que digitar o copiar y pegar algunos comandos entonces nuestro primer comando hacer que aparece en pantalla lo vamos a escribir sudo espacio apt y update y enter aquí esperamos a que él haga la instalación por eso debe estar conectado eso sí también se me había olvidado decir debemos estar conectados a internet para que todo esto funcione porque él empieza a descargar todo desde internet si él todo lo va a descargar en línea y esperamos a que haga el trabajo que él tenga que hacer bueno ya que termine nuestra primera parte ahora vamos con el siguiente comando sudo apt espacio dist-upgrade lo vamos a escribir lo vamos a escribir y oprimimos enter bueno esperamos que no sale aquí debemos elegir y o sea yes oprimimos la tecla enter y con esto empieza la descarga e instalación de estas actualizaciones del software de la raspberry pi esperamos bueno después que termina el proceso de descarga instalación de todos los paquetes nuevamente en este proceso nos aparece aquí otra es el signo de doblar y vamos a colocar nuestro siguiente comando vamos a escribir sudo apt espacio clean y oprimimos enter después de eso vamos a escribir nuestro siguiente comando sudo reboot para que nuestra raspberry pi se reinicia entonces ahí nos sale ese aviso porque quiere decir que perdió conexión con la raspberry entonces ahí lo único que vamos a hacer es esperar bueno como nuestra raspberry está reiniciando yo prefiero cerrar volvemos a abrir nuestro software putty que es con el que hacemos la conexión entonces recordemos nuestra dirección de conexión 192 168.1 punto 19 y si todo está bien nos va a salir este aviso entonces loggearse como entonces el usuario que le teníamos a nuestra raspberry nos pide la clave recuerden que no va a aparecer lo que escribamos pero tranquilos escribimos damos enter y esperamos que haga la conexión bueno ya que tenemos nuevamente la conexión vamos a continuar ahora qué es lo que vamos a hacer necesitamos activar el modo bnc para poder conectarnos y tener una interfaz gráfica no sólo línea de comandos sino tener una interfaz gráfica entonces cómo lo vamos a hacer bueno para eso vamos a activar unas opciones en la configuración y vamos a acceder por línea de comandos entonces vamos a generar otro comando que es sudo raspy-config enter nos va a aparecer este menú entonces nos dirigimos a la opción que dice las opciones de interfaz interface opciones perdón que mi inglés es súper mal damos enter elegimos bnc y oprimimos enter con las flechas de nuestro teclado elegimos sí elegimos ok y con las flechas de nuestro teclado vamos hasta finish de esta manera ya tenemos conexión por bnc entonces bueno aquí voy a cerrar mi mi interfaz putty le voy a dar exit para descargar nuestro nuestra interfaz gráfica un programa que nos permite acceder gráficamente a nuestra raspberry pi vamos a vamos a la siguiente dirección la que ven en pantalla igual en la descripción del vídeo van a estar todas estas direcciones y elegimos descargar el automáticamente reconoce que es para windows tanto para 32 como 64 bits oprimimos en download y esperamos que empiece la descarga automáticamente como ustedes están viendo ya está descargando bueno yo tengo ya este software instalado en mi cpu bnc entonces lo vamos a abrir y ampliamos un poco la vista para que veamos bien qué es lo que vamos a hacer entonces aquí nos pide la dirección entonces recordemos 192.138.1.19 enter nos va a salir esto dice que error entonces si por llega a salir le decimos continuar y nos vale nos va a pedir el nombre de usuario y clave porque me salió eso porque yo ya me conectado varias veces haciendo pruebas bueno entonces simplemente escribimos el usuario que teníamos en nuestra raspberry la contraseña 1 2 3 4 5 6 7 8 9 le voy a decir que recordar contraseña le digo que aceptar y me aparece nuestra interfaz gráfica estamos conectados por bnc gráficamente sin tener que conectar directamente a nuestra raspberry pi ni teclado ni mouse ni pantalla solamente la fuente de alimentación y un cable de red a nuestra red interna a nuestro móvil no router y tenemos todo lo que necesitamos para trabajar igual desde aquí tenemos nuestra ventanita para la línea de comandos o terminal ya hablándolo en en lenguaje de linux terminal esto va a ser muy importante para próximos proyectos en los que he trabajado y voy a dar la explicación en próximos vídeos muchas gracias y si les gustó el vídeo y les sirve la información los los invito a suscribirse